¡Suscríbete al canal! Hay un problema con el contador ese. Hay un problema con el contador. Mira que nosotros somos de aquí, no somos extranjeros. Mira, el contador en 10.000 pesos ya es como exagerado. ¿Es servicio de radio taxi? No, no, no. Nosotros sabemos cuánto cuesta. ¿Cómo? De aquí al Parque Arauco sabemos cuánto cuesta. No, mira, está subiendo como si fuese exagerado. No, no, no tiene nada que ver. Está subiendo exagerado. Nunca hemos pagado más de 4.000 pesos para ir para allá. Y sabemos dónde tenemos que decir todo allá en el Costanera Center donde agarramos el taxi. ¿Ok? Mira, está haciendo 13.000 pesos. Nunca hemos pagado nada de este tipo. Nunca. Mira, 13.000, o sea, nunca un contador de un taxi se mueve tan rápido. Mira que te estoy grabando. Toda la carrera la he grabado. Ese no es el monto. Dame el monto exacto de la carrera. No son 14.000. Y nos vas a dejar en la parada porque te vamos a denunciar. ¿Cómo? Te voy a denunciar. Ah, imagínense, imagínense. ¿Cuánto querís pagar? Eso no es, 14.000 pesos no es. ¿Cuánto querís pagar? 20.000 pesos ahí no lo vas a hacer. Yo te pago. Perdona, hay un problema con el contador ese. ¿Cómo? Hay un problema con el contador. Mira que nosotros somos de aquí, no, no somos extranjeros. ¿Ah? No, 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 no. Nosotros sabemos cuánto cuesta. ¿Cómo? De aquí al Parque Arauco sabemos cuánto cuesta. No, mira, está subiendo como si fuese exagerado, ¿no? No, 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 no. Está subiendo exagerado. Nunca hemos pagado más de 4.000 pesos para ir para allá. Y sabemos dónde tenemos que decir todo allá en el Costanera Center donde agarramos el taxi. ¿Ok? Mira, está haciendo 13.000 pesos. Nunca hemos pagado nada de este tipo. Nunca. Mira, 13.000. O sea, nunca un contador de un taxi se mueve tan rápido. Sí, señor. Aquí tiene la fiesta chiquita. Mira que te estoy grabando. Toda la carrera la he grabado. Ese no es el monto. Dame el monto exacto de la carrera. No, son 14.000. Y nos vas a dejar en la parada porque te vamos a denunciar. ¿Cómo? Te voy a denunciar. Ah, imagínense. Imagínense. ¿Cuánto queréis pagar? Eso no es. 14.000 pesos no es. ¿Cuánto queréis pagar? 20.000 pesos ahí de la propuesta. ¿Cuánto queréis pagar? Trabajo. ¿Cuánto qué projekt? ¿Cuánto queréis pagar? ¿Cuánto apasionada? Gracias por ver el video